Desde el barrio Torvaldiano, sonido francés Carmen, le regalo un pañuelo blanco, un pañuelito que conservo Porque me trae recuerdos de rato, también conservo su retrato Y un rizo de su cabello, esos cabellos de esa baña Que yo jamás podré olvidar, que yo jamás podré olvidar Que yo jamás podré olvidar, que yo jamás podré olvidar Carmen, también me di una cadenita, con un cristo de nazareno Para que nunca lo olvidara Y yo le dije prenda amada, y se lo dije con cariño Te juro por el nazareno, que tú serás mi consentida 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 Cumbia A Colombia me voy Así, compadre Así, compadre Que tú serás mi consentida Que tú serás mi consentida Que tú serás mi consentida Que tú serás mi consentida